Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala de mi amor Coquíada, coquíada, poquíada, coquíada linda, coquíada, coquíada, boquíada, poquíada, boquíada, mensajone, coquíada, bienvenida, que sí. Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan corta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si